Ay mi, ay mi, ay mi, ay Story time de como fue mi primer beso Esta historia ya tiene años, yo creo que como unos 13, 14 años más o menos Fue en ese entonces pues como 2007, tiene muchísimo tiempo Yo iba en secundaria, era súper súper jovencita Y en el salón había un chico que se creía lo máximo Según yo, pues no, no era el mejor chico que pudieras encontrar en el salón En muchos sentidos, según yo Lo único que sí debo reconocer que tenía Y en ese entonces a mí me despertaba mucho la atención Era que siempre usaba un perfume delicioso Pero realmente delicioso, era dulce pero muy muy suave Y cada vez que él pasaba cerca Yo siempre como que decía Wow, ese perfume huele demasiado bien Y pues hubo un día Que este chico, que obviamente no voy a decir nombres Se acercó a mí Y me dijo Que sí quería ser su novia Y la verdad Yo ni siquiera Lo pensé La verdad ni siquiera consideré Así como que Pues sí, sí me parece O va a estar padre No Yo por simple inercia Dije que sí Porque seguramente en mi cabeza Solo estaba Ese perfume tan delicioso Entonces le dije que sí Que sí quería ser su novia Creo que hasta me dio una carta Si no mal recuerdo Que le puso perfume O sea, este chico sabía Cuál era Su arma mortal Sabía que no había falla Entonces Después de que me dio la carta Pasó esa tarde Y cada quien obviamente se fue a su casa Llegamos a clases El siguiente día Y me dijo que me sentara junto a él Yo estaba soñada Yo estaba soñada Porque la verdad Yo iba Con toda la intención De la, no sé Del amor romántico Mi idea era Que Que el amor Era una cosa así Súper tierna Súper tranquila Muy, muy ternorita Todo Pero él no Y no me enteré Y no me enteré Hasta Que pasó lo siguiente Bueno Al otro día yo llegué Él me dijo que me sentara junto a él Y yo dije Claro ¿Por qué no? Pues ya somos novios ¿No? O sea Tiene sentido Que nos sentemos juntos Que nos sentemos juntos Llegué con él Y yo estaba muy nerviosa Y él se sentía muy seguro de sí mismo Pero excesivamente Ya era incluso como medio soberbio Pero en ese entonces Yo solo pensaba En su perfume Era lo único en lo que podía pensar Y él estaba muy seguro de sí Sentado en su banca Y resulta Que en esa escuela En secundaria Pues Los maestros Cambiaban Cada hora Por la clase que nos tocaba Entonces Entre cambio y cambio de maestros A veces No había nadie Que estuviera ahí Vigilando al salón Nadie Éramos Solo Nosotros Los alumnos Y hubo una clase Que cambia Cambiaron de maestros Y el siguiente maestro Se tardó Muchísimo Muchísimo En llegar Y como yo estaba sentada Junto a él Y Él me abarró de la mano Y yo estaba muy emocionada Porque Yo pensé Pensé Que había encontrado el amor O sea Yo dije Esto Está increíble O sea Se ve que Él Él me quiere Él me va a amar Yo pensaba eso Entonces Como me tomaba la mano Yo me viajaba En todas estas ideas Muy inocentes La verdad La verdad Y cuando no había maestro En una de esas Ni siquiera Me dio tiempo De pensar Ni siquiera Yo cuando Volteo Hacia él Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera me dio tiempo De pensar Lo Me clavo Un beso De lengua Asqueroso Horrible Horrible O sea No me dio tiempo De reaccionar Se los juro Para cuando Para cuando Yo ¿Qué? O sea Ese hombre Ya estaba así Y yo como que Me confundí La verdad O sea No me gustó No me gustó Porque yo ni siquiera Lo veía venir O sea Me agarró Súper distraída La verdad Sí me sacó de onda Porque Yo no esperaba eso O sea No es que les dijera Ay no Yo nunca me quería besar Con él Pues no Pero no esperaba Que lo hiciera En el momento En que estaba Más desprevenida Entonces Cuando Cuando reaccioné Como que yo Me quise despegar Un poco Como que dije ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y me despegué Y me lo quedé viendo Súper confundida Ay Les juro que siento Que estoy reviviendo Ese momento En mi cabeza Y se me quedó viendo Y se volvió A acercar Hacia a mí Y me dio Otro beso Exactamente Igual Y yo O sea Yo ya estaba así Como Yo veía en las películas Que la gente Para ser todo Más romántico Según yo Pues cerraba los ojos Yo estaba Tan Tan distraída Y confundida Y Sin saber Qué estaba pasando Que lo único Que hice Fue Intentar Medio Cerrar los ojos O sea Me acuerdo Que hice todo mal Yo estaba así Como que Sin saber Qué estaba haciendo Estaba Muy Muy confundida Se separó De mí De nuevo Ay no 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 Y llegó Un maestro Llegó el siguiente maestro Entonces yo como que Bueno ya Hasta aquí ya se acabó Pero yo Sentí muchas cosas O sea La verdad Sentí entre Entre emoción Sentí pena Me dio pena Estarme besando Frente A otras personas A mis compañeros Me daba miedo Que me viera un maestro Y No sé Tenía mucha Mucha pena En ese entonces Obviamente yo Pues estaba muy chica O sea Era muy Muy insegura La verdad Entonces yo como que Tenía miedo de todo Inseguridad de todo Eso que estaba pasando Porque yo ya venía Con todo esto Desde un día antes O sea Un día antes Fue que me pidió Que fuera su novia Entonces Todo fue Demasiado intenso Para mí En ese entonces Llegó el maestro Tuvimos nuestra clase Y yo estuve ahí Junto a él Solamente ahí Pues Sentada Como súper Confundida Medio nos agarrábamos En la mano escondida Durante la clase Y pues nada más Nada más Para cuando terminó Esa clase El siguiente maestro Otra vez Tardó Un montón En llegar Y este tipo No se hizo esperar Y otra vez Hacía lo mismo Y yo la verdad Ya estaba muy sacada De onda Porque dije No estoy disfrutando De esto O sea No me está gustando O sea Como que estoy bien Confundida No comprendo O sea Si entiendo Lo que es un beso Pero Esta no es la manera En que yo lo veía venir Entonces Cuando el chico De nuevo Se acercó A besarme De la misma manera Tan Tan Agresiva Bueno así yo lo sentí Si De plano Lo alejé Y me hizo un lado O sea No le hice un gesto horrible Pero si hice como Y el tipo este Todavía Se indignó Porque me dijo Que Yo le dije Oye Espérate Es que No me siento Cómoda O sea Yo ni siquiera Sabía explicarlo Oye Sabes que Me da pena Me siento Incommoda No quiero besar Me enfrenta más gente Me da miedo Los maestros No tuve La capacidad En ese entonces De expresar Lo que estaba sintiendo Entonces Lo único que pude hacer Fue decirle Es que No me siento No me siento Cómoda Algo así le dije Algo por el estilo Y me dijo ¿Por qué? Y yo le Yo me quedo así Le dije Es que Es que Me vi totalmente Vulnerable E insegura Y él Lejos de querer entender O lejos de decir ¿O qué? Voy a esperar O No sé Se indignó Y me dijo ¿Pero qué tiene? O sea Se puso en plan De qué ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Y yo como que dije ¿Qué? O sea Me confundí Muchísimo Se molestó conmigo Se molestó Porque yo no quise Seguir besándolo Yo no supe expresar Qué era lo que estaba sintiendo O qué es lo que quería O cómo lo quería Y él tampoco Yo creo que él también Estaba así como que Sin entender mucho Él solamente Estaba en el plan De Del chico más Atractivo del salón ¿No? Según él Y pasó Pasó esa tarde Se molestó mucho Yo me sentí muy insegura Me quedé pensando En Si así iba a ser Por siempre O sea Que si algún día Tenía otro novio Iba a pasar por lo mismo Porque en mi cabeza Pensé Era lógico Pensé Pues Este chico Pues no está feliz conmigo Porque yo no lo quiero besar Porque yo pensaba Que esa era la única manera De besar O que yo me tenía que aguantar A que me besaran así Fue una locura O sea Ahorita que escucho esto Digo Wow Que tan importante Es Saber expresarte Saber poner tus límites Y ser muy segura De ti misma Pero en ese entonces Pues Obviamente no lo era No lo era Al otro día Pues este chico Seguía mega indignado Y como yo O sea Toda esa felicidad Esa idea De amor romántico Y demás Que yo tenía Se vino para abajo O sea Se esfumó Se esfumó Yo ya ni siquiera Estaba pensando eso Solo estaba pensando En el temor En la incomodidad De que otra vez Iba a tener que besarlo De una manera Que no me gustaba O sea Tenía que hacer algo Que no me hacía sentir bien Obviamente Él sintió esto Y Me terminó Me terminó Como a los No sé Como a la semana Quizá Porque O sea Los demás días Sigue intentando Besarme Y todo eso Pero ya O sea No estaba funcionando Y la verdad Es que Entre ese chico Y yo No había Nada Nada De química Terminamos A la semana Yo me confundí Mucho Porque era Mi Pues mi primera Experiencia Teniendo Un novio Bueno Que alguien Me pidiera Ser su novio Y todo eso Entonces Todo fue Muy muy extraño Pero pues Después Entendí Que no Tenía química Con ese chico Nada De química Me gustaba su perfume Pero nada más O sea Era lo único Que me gustaba Y Entendí eso Que Que cuando no hay química Ya O sea Ni aunque Lo forces O sea No va A funcionar Y eso Lo supe Porque después Tuve otra Experiencia Donde Conocí Lo que fue La química El amor La ternura Otra Experiencia Totalmente Distinta Si quieren Saber De esta Historia Que les estoy Contando Un poco Déjenlo Aquí abajo En los Comentarios Y bueno Amers Esta fue La historia El storytime De como fue Mi primer Beso Cuéntenme Si quieren saber Otra historia Y cuéntenme Si les gustaría Saber más Sobre otros Storytimes Dejen Dejen Aquí abajo Gracias Por estar Aquí Y les mando Muchos besitos ¿Qué? Tienes 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 Gracias por ver el video.